Para que tengas el dato, en el momento en que crece el rechazo a envolturas de plástico para alimentos, esto por la generación de problemas medioambientales, en todo el mundo se está trabajando para lograr alternativas sustentables y que contaminen menos. En Rusia, por ejemplo, científicos de la Universidad Federal de los Urales crearon películas alimentarias comestibles con las que se puede envolver fruta, verdura, carne, pescados y mariscos, entre otros tipos de comida. Mira, estas películas son elaboradas con ingredientes naturales, resultando seguras tanto para la salud humana, en términos ambientales, además de ser solubles en agua y de disolverse en un 90% en solamente 24 horas. Con este fin, han creado tres tipos de envolturas basadas en aliñato de sodio, un biopolímero de uso común y presente de forma natural en las algas. Este es comestible y se utiliza como espesante y también como estabilizador. En otras palabras, el día de mañana vamos a ver normal, en diferentes lugares que haya bolsas de alimentos comestibles o diluibles en agua, para que tengas el dato.